Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Overwatch Por fin ha salido el juego final, no es ni la beta ni nada por el estilo Estamos a 24 de mayo, fecha oficial de la salida de este pedazo de juego El cual tenía muchísimas ganas de grabar y traeros al canal, por supuesto Ya os traje esos 3 vídeos de la beta, pero lo he dicho, dije que iba a traer más porque el juego me encanta Así que vamos directamente con partida rápida, tiene... tengo la pinta de... Tengo la pinta... Tiene toda la pinta de que voy a tener que reducir la calidad gráfica porque lo he puesto en épico Pero voy a tener que reducir alguna que otra cosilla porque ya sabes que mi tarjeta gráfica es una GTX 660Ti overclockada Y la verdad es que sigue funcionando bastante bien, sigue moviendo bastante bien los juegos a 60 frames Los nuevos que van saliendo, o sea que simplemente hay que reajustar un poquito los... Lo que viene siendo todas las características gráficas, pero bueno, de momento va bastante bien Como es la... bueno, es la segunda partida real que me he hecho, antes de grabar este vídeo he echado otra Voy a volver a utilizar un personaje que sé utilizar, que me gusta manejar mucho Que es Junkrat Y estamos en ataque Hanamura con este personaje Tenemos a un soldier, soldado 76 Tenemos a Reinhardt, tenemos a Widowmaker y el Reaper A ver quién se coge Aquí nuestro compañero Bolitan Como veis tengo nivel 2, me he echado una partida, he subido un nivel fin, ya está Muy lucio, vale, pues tenemos un equipo bastante competente y equilibrado O sea que mola, tenemos tanque, tenemos killer y tenemos DPS Vale, va a 40 frames, o sea que sí te voy a tener que bajar Voy a tener que bajar alguna que otra... Alguna otra cosilla Vamos a ponerlo en alto Aunque va a haber cosas que va a haber que... Bueno, reiniciar el ordenador Ahora 60 frames, que bien... Bueno, 70 frames va esto ahora mismo 60-70, perfecto Lo dicho chicos, tenemos que atacar en Hanamura, atacar 2 puntos Estamos con Junkrat, ya sabéis El Demoman básicamente de este juego Que me encanta Y mira que poco me gustaba el Demoman en Team Fortress Es de hecho la clase que menos utilicé Creo que no la llegué a utilizar ni media hora Desde el 2007, o sea imaginaros No me gustaba absolutamente nada Pero aquí tío, es que me parece una auténtica pasada Sinceramente De hecho Junkrat y Roadhog son mis mains prácticamente Junto con Tracer Pero bueno, esto irá cambiando evidentemente Porque el juego me encanta Y pretendo darle mucha viciada Hola Hola Buenas Así que nada chicos Versión de PC, por supuesto Y lo he dicho Comienza el ataque muchachos Voy aquí con Junkrat Voy aquí con Reinhardt, perdón Porque hace falta hacerle un poquito de daño, eh Un poquito, un poquito ¡Uh! Me eliminó ¡Uy va! Me eliminó un... Un Junkjorn 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 Torbjorn Torbjorn lo he llamado Es Torbjorn Pero bueno Bueno, no pasa nada Tenemos que atacar A y B Ya sabéis cómo funciona esto Lo expliqué en los anteriores episodios Pero bueno, voy a concentrarme Que estoy un poquito emocionado Porque tenía ya ganas de... De jugar Porque tenía muchísimas ganas Muchas de hecho Pero bueno Lo he dicho Maldita sea Maldita sea Cómo empezamos Con ese stun De Macri Tío ¡Oh! Qué gratuito es eso Pero bueno Da igual Es que te elimina muy, 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 muy rápido Pero bueno Estamos capturándolo Hemos empezado la partida un poquito Un poquito extraño Pero bueno Ya sabéis que Esto no No significa absolutamente nada De todas formas Ya sabéis que Ya hemos casi un mes sin poder jugar al juego Evidentemente Desde que se acabó la beta Pero voy a empezar a tocar un poco las narices Ahí con mis granaditas Bueno, con mis bombas Mejor dicho Venga, un poquito por ahí Un poquito por ahí ¿Ves? Ahí, 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 ahí Ahí Dí que sí Tocando las narices Y entrando a capturar Que es al fin y al cabo Lo que importa Widow, 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 eh Widow, Widow Venga, hemos capturado esto Perfecto Venga, fuera Cuidado, eh ¡Oh, Genji! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! Ya estamos on fire Y que sí, ¿ves? ¿Ves? Al principio pues cuesta un poquito Pero luego ¡Ja! Es lo que importa No pasa absolutamente nada Me encanta este juego En serio De verdad ¡Uh! ¡Qué viciada! Es de estos juegos que A los que sí me gustaría Pues especializarme más Y sobre todo Son de estos juegos que siempre digo Juego, como me gustaría jugar competitivo a esto ¿Sabes? Solo Es de estos juegos que sí me gustaría Ya te digo Especializarme Ser mejor en él ¿Sabes? Ya te digo Tengo la Origins Edition Que es básicamente Yo creo que la edición Que casi todo el mundo se ha pillado Que tiene con las skins y demás Aunque Junkrat no tiene skins Han metido micropagos Pero solamente son cajas Y como son cosas estéticas Pues no hace falta Que te gastes un maldito Todo lo puedes conseguir Subiendo de nivel Vale, tengo la rueda Vamos con la rueda Ulti de Junkrat Bueno, cuando quieras, ¿eh? ¡Oi, bom! Quería cargarme a McGree Y se la han cargado Antes de que llegase la rueda, tío Ahí lo tenemos Sí que sí Pongo esto por aquí Por si acaso Ojito, ¿eh? Que Tornjord tiene la ulti Tornjord tiene la ulti Y me acabo de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Aquí hay otro Junkrat En el otro equipo ¡Ja, ja! Bueno, lo importante Es que ganemos la partida Que es, al fin y al cabo Lo interesante Nadie puede escapar a mi mirada A ver Venga, lo he dicho, chicos Aquí está Widow ¡Uf, uf, uf! Bien ¡Fuera de aquí, mei! Hay que tener cuidadito, ¿eh? Hay que tener cuidadito Estoy concentrado ahora mismo, chicos Le pongo esto ahí ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Di que sí! Me pude vengar Ahí lo tengo Vea Quédate pillada Quédate pillada Que ya verás Que gusti Rining ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En toda la cara, muchacha! Bueno, me cargo el cepo Por lo menos me los cargo A Junkrat Contra Junkrat ¡Ay! Eliminado De que sí Hay una que viene ahí arriba Que lo estoy viendo Toma Este Este cuesta bastante conseguirlo Pero bueno Nosotros seguimos a lo nuestro Tiene una simetra Que toca muchísimo 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 Las narices Pero bueno Yo voy a seguir lanzando cosas Que desde aquí puedo hacer daño Como veis estoy haciendo Muchísimos hit markers Hasta esperando a que mi equipo Intente Bueno, pues Quiera llegar, ¿sabes? ¿Ves? Las malditas bombas de simetra, tío Son el maldito horror En serio Vale, ¿tienen un bastión? Oh, maldita sea Debería haberlo explotado En ese momento Oh, maldita sea Bueno, bueno, bueno A ver si podemos capturarlo Oye Yo solamente veo A A Roadhog Conmigo, tío Y el resto de mi equipo Debería haber explotado Esa rueda, tío Es que el problema Que tiene la ulti De Junkrat Es que te la pueden destruir ¿Sabes? Es el problema que tiene Bueno, vamos bien Vamos bien 7 eliminaciones Ya sabéis que en este juego No tiene una visualización De las eliminaciones y demás Porque no es importante Ya lo dijeron Ya lo dijo Blizzard Que no quería que la gente Se centrase en hacer eliminaciones Sino en ayudar al equipo ¿Sabes? O sea que este juego es Perfecto para mí Bueno, yo sigo a mi rollo Tenemos todavía Tiempo suficiente Jeje Eliminada la torreta Eso quita muchísimo Vale, fuera Lo voy a conseguir eliminar Seguramente Oh, pero si se había pillado ¿Qué dices? A ver Oh, maldita sea Que random ha sido eso Ahora, ahora ¿Sabes? Lul Vale Perfecto 3 minutos y 2.30 Nos está costando demasiado Capturar eso Ya sabéis que en este juego A ver si se se que ha pillado Es que fíjate la torreta al fondo Tío Vale, bien Raijar Bien ¡Oh, wow! ¡Hala! ¡Qué disparaco Que me ha dado, tío! Wow Chaval A ver Necesitamos capturar esto Y ganar la partida Vamos a ver si podemos, eh Porque aquí los minutos Adiós Vaya última Mal lanzada No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¡Qué gratuito es! Es el flash de este personaje, tío Es súper gratuito Es que es una baja esta, tío Míralo No puedes hacer nada, chaval ¡Bua! ¡Qué gratuito, tío! A ver Vamos a ver, chicos Quiero, pero la cosa está muy complicada, eh Madre mía, que venía por detrás ¡Toma ya! Ahí de que sí Flotar todos ahí Hay que intentar capturar eso, eh Es que no hemos llegado ni siquiera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, vamos, equipo! Y al final ganamos la partida ¡Di que sí, chaval! Madre mía No es que es mi mejor partida Desde luego, vamos De lejos Pero Por lo menos hemos conseguido ganar Que es al fin y al cabo lo importante Por lo menos ¡Uy, mira la skin de Genji, chaval! ¡Qué guapa! Mira, fíjate El tanque se ha hecho la mejor jugada De que se, Reinhardt Vamos a ver qué tal ¡Hala, hala! ¡Qué pedazo de jugada, chaval! Venga, que si sales te voy a votar Lo has hecho muy bien, tío ¡No sale, chaval! Bueno, pues se lo doy al de mi equipo Obviamente O sea, no hay más Se lo va siempre al de tu equipo Pues yo por lo menos Vamos a poner la calificación ahí en medio ¿Qué le vamos a hacer? ¿Subiré de nivel? A ver Yo creo que sí Vale Abandonados la partida Porque nos van a dar un botín Aquí lo tenemos Cuando quiera esto Abrimos la caja A ver qué toca ¡Uh! Me han dado una Otra skin De Widowmaker GG Perfecto Aunque tengo la La que dieron Con la Bueno, la que te daban La no a resa Vale, tenemos un graffiti Me dan un graffiti para May ¡Mmm! ¡Mola este de Hanzo, tío! Vale, vamos a ir un momentito Chicos Para que se explose un poquito Como veis En cajas de botín Tenemos la tienda, ¿vale? Esto es totalmente cosmético O sea, no hay nada Que te haga tener ventaja En el juego, ¿sabes? Tenemos pues desde 40 euros 50 cajas de botín Hasta 2 euros 2 cajas de botín Básicamente Dijeron que no iba a haber Micropagos Pero bueno, los han metido Pero ya te digo Son cosas estéticas Es si lo quieres tener todo antes Y hay muchísimos coleccionables Eso sí que es verdad Vamos a ir un momentito A la galería de héroes Porque las skins Por si alguien quiere verlas ¿Vale? Las skins que estaban Era para el soldado En aspectos ¡Lul! Hola Ah, vale Comandante Morrison Esta es Que por cierto Ya me la voy a equipar Me voy a equipar las skins Y así las veis En Bastion Tenemos en aspectos Silvestre Que es bastante bonita Desde luego Tenemos por supuesto A Farrah Que este personaje Lo utilizo bastante Jefa de seguridad Que también mola bastante La verdad es que A mi la que más me gusta Es la de La de Tracer Tenemos en Reaper Que aquí le vemos Reyes Agente de Reyes Agente de Blackwatch Aquí lo tenemos Me gustaría saber la historia De que le pasó Que seguramente lo saquen Porque las cinemáticas Ya sacaron todas las De la primera season Tenemos Tracer Que me encanta Piloto de De Slipstream O sea Me encanta Esta skin De verdad Es una pasada Y tenemos Widowmaker Por supuestísimo aspectos Tenemos Ciel Que es la que me acaba de tocar A ver La original es esta ¿Vale? Tenemos Ciel Que mola Y luego tenemos Noag Que es esta Como los colores De la viuda negra Por supuesto Widowmaker Al fin y al cabo Lo he dicho chicos No ha sido mi mejor partida Pero quería traeros Por lo menos Mi primera partida Aunque ha sido la segunda Realmente De este pedazo de juego Ya en su lanzamiento Oficial Sin ser betenida Ya está disponible Overwatch Lo he dicho chicos Espero que os haya gustado Si os ha sido Por favor No dudéis mucho con Ese botón me gusta Porque quiero seguir trayéndoslo Pero por favor Si os ha gustado Machacar Chicos Ese botón me gusta Si hay muchos Evidentemente Lo mismo que dije en Peggle Lo mismo Ahí lo dejo Chicos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y si os ha gustado Pues no dejen apoyar el vídeo Chicos Pulsando ese botón me gusta Un saludo chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao